hola amigos los animalitos y no saben cómo están soy valentina 79 32 y acá y allá viene otra máquina la capitana 79 08 no la capitana 7903 y tú vas a cambiar el filtro esto no se ve casi nada hay que subirle el brillo hola ahora sí yo lo veo bien lo verás bien hola chica chico chico Vamos, aspecto ignio No sé ni qué estoy diciendo Bueno, con este quito se ve mejor Bye, bye